¿Cómo está esa juventud? ¡Vecino, vecino, vecino! Volvió Juanita y dijo que no volvíamos Yo con una maldita cargada de legandía Juanita con su pollera pintada Bacanas y colores, amores y de canciones Qué bonita se ve llegando del aeropuerto Regresando otra vez a su gente y a su pueblo Hay Juanita y Manuela y también de Canela Cuando bailaba la rumba, es noches de luna y llena Cuerpo de palmera, sabón de coco y canela A vería y aguardiente le resbalaba por las caderas ¿Dónde está esa juventud? ¡Voyó Juanita! ¡Vecino, vecino! ¡Vecino, vecino! ¡Ya llegó! Aún volvió Juanita que está bailando la brisa En la plaza y la cabana Con él sin la sonrisa Y no recuerdo el calor de la vieja casa Casita de café, agua de las vinagas El amor serio, sin cambio, sin sin ventaja Ahora puede sentir tu quiera bajo la planta Copa de Manuela, linda piel de canela Cuando baila con el rumba, es noches de luna y llena Cuerpo de palmera, sabor de coco y canela A vería y aguardiente le resbalaba por las caderas ¡Dale, Juana! Volvió, volvió, volvió Juanita Vamos a celebrar con una fiestecita Juan está contenta porque vuelve a casa A bailar merengue, a combinar con tal saludo Volvió, volvió, volvió Juanita Vamos a celebrar con una fiestecita ¿Qué falta tú hacías? Juanita del alma Bienvenida sea, llegaste a tu barrio Volvió, volvió, volvió Juanita Vamos a celebrar con una fiestecita Alegre está el barrio, toma esa alegría Porque llega a cubana, ven a la canilla Volvió, volvió, volvió Juanita Vamos a celebrar con una fiestecita Coreografía contigo, un, dos, tres, tres Mira para ahí Mira para allá Juana uno, Juana dos, Juana tres, Juana cuatro, Juana cinco, Juana seis, Juana siete Juanita Llegó, llegó Juanita Llegó, llegó, llegó Ya llegó Juanita Trajo su sabor Trajo su alegría Porque yo lo sabía Ella iba a volver Regreso a su tierra Que en la viola se Ya llegó Llegó, llegó, llegó Ya llegó Llegó, llegó la vida Ya llegó Pero vámonos a cantar Ya llegó Ahí vamos a compartir Ya llegó Ahí saquen el lecho Ya llegó O saquen los pastelés Ya llegó La ponte y el ron Ya llegó Ahí saquen agua ardiente Ya llegó Vamos a amanecer Ya llegó Porque llegó quién Volvió, volvió Juana Volvió Juanita Vamos a celebrar con una fiestecita Juana no come cuento, no come cuento Juanita Llegó Juanita Llegaste a tu papria Bienvenida Juanita Llegaste Y si viene Viene de camino Juana Vecino Felicidad Juana no come cuento Llegó al país Con su maleta llena de lejanía Bailando la guacherna En carnaval Ahí, ahí, ahí Ahí faroles de lucero Girando entre las noches La brisa es un derroche De sones con diamberos Oscuras de colores Calles de curramba Tambores de parranda Ahí viene la guacherna Tremenda pa' gozar Oh, me envuelve en su compadre Reina de los barrios La reina del carnaval Con parces y mochila Y amar que trepón Sabarapatando Sabarapatando Ey, ey ¡Ah! ¡Para la galita! Ahí, ahí ¡Uh! 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 ¡Ey! ¡Ey! Óyelo bien Vienen los azules ¡Uuuh! Y mira mis bailarines ahí, mira las ahí Míralas ahí La guacherna, la guacherna La guacherna en carnaval La guacherna, la guacherna La guacherna en carnaval La Gua Cherna, La Gua Cherna, La Gua Cherna en Carnaval Que sea当 пов ? De la gente que los quiero ver bailar Que me busquen en agua rica y que me vayas para rantear La Gua Cherna, La Gua Cherna, La Gua Cherna en Carnaval La Gua Cherna, La Gua Cherna, La Gua Cherna en Carnaval Yo quiero estar en tele en micro, mis amigos a ablar Y felicitar a Bautica, ¿dónde estás? ¿Dónde que estás? La Gua Cherna, La Gua Cherna, La Gua Cherna en Carnaval La Gua Cherna La Gua Cherna, La Gua Cherna en Carnaval Y me tiras por aquí Me tiren por allá Con la guacherna, la guacherna, señores Pero que cae La guacherna, la guacherna, la guacherna y carnaval La guacherna, la guacherna, la guacherna y carnaval ¿Dónde está mi gente? ¡Eso! Lo mío es mío y nadie me lo quita Lo mío es mío y nadie me lo quita Porque le sale una borobita Porque le sale una borobita Te quieren quitar el torraco Mi comida, mi querer Mejor me quitan la vida Y eso no van a poder Mejor me quitan la vida Y eso no van a poder ¿A dónde está? Mira, mira ¿Dónde está? Báilame, báilame Báilame, báilame Báilame, báilame Báilame, báilame Ay, me dio, me dio, me dio, me dio Báilame, báilame Esta noche amanecemos Ay, esta noche amanecemos Vamos a ver quién es Esta noche amanecemos De robo, de azules De robo, de azules Esta noche amanecemos Amanecemos para el diablo Esta noche amanecemos Amanecemos para el diablo Cuando yo me encuentro sola Porque me hago bien dolor Cuando yo me encuentro sola Porque me hago bien dolor Entonces cuando yo me encuentro Y se me encuentro para el diablo Entonces cuando yo me encuentro Y se me encuentro para el diablo Que me encuentro en barandeja Como no me encuentro aquí Es una barandeja Como no me encuentro aquí Nadie te quiere cantar Oye, mi verso que dice así Primero lo rojo Y después lo de azules Primero lo rojo Ay, esta noche de rojo Amanecemos para el diablo Ay, esta noche de rojo Amanecemos para el diablo Ay, esta noche de rojo Amanecemos para el diablo Esta noche de rojo Amanecemos para el diablo Ay, esta noche de rojo Amanecemos para el diablo Ay, miro, tuve, tuve, tuve Amanecemos para el diablo Esta noche de rojo Amanecemos para el diablo Y dice solo contigo Yo siento el amor Digo que no Es que solo contigo Yo puedo volar sin temor a caer ¿Cómo dice? Y no hay espacio Digo que no Ay, ay, ay Oh, no lo he conocido ¿Quiénes ganaron? Los rojos Los azules Los rojos Ahí, 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 ahí Me lleva cien Y le voy Mano arriba, arriba, arriba Ahí, 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 ahí Ganamos toditos, sí, señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!